Vicente, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es, empieza ya la temporada el sábado, Málaga, ¿cómo afrontamos la temporada? Se acabaron las pruebas y es el momento de ir a por todas, ¿no? Sí, bueno, ya yo creo que la pretemporada ha terminado y... Bueno, empieza la Liga y bueno, yo creo que el equipo está preparado para afrontar este primer partido y yo creo que hemos acabado bien la pretemporada con dos victorias, hemos cogido confianza, el equipo está con muchas ganas, está entrenando bien y creo que vamos a empezar con todas las garantías. No sé, Vicente, también si es inevitable no estar pendiente del sorteo de la Champions. Y si esperas alguna cosa. Estamos pendientes porque estamos en la Champions y bueno, a ver el grupo que toca, no sé, esperaremos mañana a ver qué tal. Siguiente pregunta, por favor. ¿Tú cómo te ves, Vicente? Porque en la pretemporada se te ha visto muy bien, a un gran nivel, acabaste la última temporada también muy bien. ¿Cómo te ves de cara a esta temporada? Pues bien, con muchas ganas, con mucha ilusión de intentar hacer lo mejor posible, de hacer bien las cosas y, bueno, de jugar los máximos minutos posibles y intentar hacer una buena temporada y ayudar al equipo. Hola, Vicente, buenos días. Te quería preguntar si viste ayer el Sevilla. Sí. Una sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que todo el mundo pensábamos que iba a dar la vuelta a la eliminatoria y iba a pasar, pero en el fútbol cualquier equipo hoy en día te complica la vida y el Braga hizo un gran partido y eliminó al Sevilla merecidamente. Vicente, en relación un poco a lo que decía mi compañero, ¿ves también este año una liga de dos y el Valencia luchando por ser tercero o crees que el Valencia puede estar en esa lucha por el título? Hombre, todavía no ha empezado. Yo creo que está claro que el Real Madrid y el Barcelona son los dos máximos favoritos para ganar el título, pero bueno, luego siempre hay equipos que están ahí, que lo ponen difícil y esperemos que sea el Valencia y que demos guerra hasta el final y podamos luchar por el título, aunque sabemos que ahora mismo el Barcelona y el Madrid están por encima de todos. Vicente, buenos días. Arrancas esta última temporada de contrato, la arrancas en un buen estado de forma, como hemos visto en pretemporada. ¿Crees que llegas a tiempo? ¿Crees que llegas a tiempo para demostrar este año que te mereces la continuidad por una renovación? No lo sé, yo creo que eso depende del club, depende del club, depende de mí. Pues si hago una buena temporada, hago bien las cosas, pues el club decidirá. Bueno, yo quiero continuar, pero bueno, habrá que hacer una buena temporada y hacerlo bien. Y también aceptaría que si no hago una buena temporada que el club me dijera que no quiere continuar el vínculo. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo creo que todavía es una temporada muy larga. Estoy con muchas ganas y vamos a ver qué pasa. Vicente, se habla mucho sobre todo del sistema, de si el 4-2-3-1, que si el 4-3-3, que un poco las variantes que prueba el míster. ¿Tú en qué posición te ves más cómodo? ¿En esa posición de mano izquierda en el 4-3-3, en el 4-2-3-1? Yo creo que en general todos los jugadores nos han sentido más cómodos con el 4-2-3-1. Y eso es evidente, ¿no? En los partidos que se han visto con el 4-2-3-1 la gente se siente mejor, los movimientos los sabe más, los tenemos más similares los movimientos. Y el 4-3-3 es una variante que hay que tener también, que al entrenador también le gusta y que hay que poco a poco ir cogiendo esa forma de jugar. Pero está claro que el 4-2-3-1 es el sistema que mejor nosotros estamos adaptados y mejor jugamos. Vicente, ¿qué te parecen las probaturas de Emery a un Pablo en banda escarra cuando ella es futbolista de banda escarra en joc de tirar de Vicente, que es un futbolista de banda escarra? Es el entrenador el que decide y el que pone a los jugadores. Entonces, hay jugadores que son polivirantes, pueden jugar por izquierda o por derecha y, bueno, normal que el entrenador haga pruebas y pueda colocar a un jugador derecho en la banda izquierda. Yo creo que no sería la primera vez y a un jugador zurdo en la banda derecha. Creo que son buenas esas cosas que el entrenador pruebe y que vea que ahí puede jugar algún jugador más. Vicente, buenos días. Hablabas de que estás con muchas ganas por el tema de la renovación. No, 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 muchas ganas de hacer una buena temporada, ¿no? Para poder demostrar. No, pero te iba a preguntar si piensas que a lo mejor que esa ansiedad a lo mejor puede ser perjudicial también. No, no tengo ninguna ansiedad. Tengo ganas porque, aunque no fuera mi último año, también tendría ganas de hacerlo bien y ojalá no tener ninguna molestia, ninguna lesión y poder hacer una buena temporada. Pero de verdad que no tengo ni ansiedad ni tengo… Quiero hacerlo bien por renovar y nada. Quiero hacerlo bien por mí, por el Valencia y por nada más. Y, Vicente, con esas ganas y con el buen partido contra la Fiorentina en Mestad el otro día, ¿te ves titular el sábado contra el Málaga? Ojalá, no lo sé. Se le ha enterado el que decidirá, pero ya te digo que tengo muchas ganas y me encuentro muy bien y, bueno, pues ojalá pueda jugar. Vicente, por lo que decías antes, ¿es el Valencia tu primera opción de cara a años venideros? Sí, yo me encantaría continuar aquí muchos años, pero, como he dicho antes, pues dependerá de mí, del club y de muchas cosas. Vicente, tras la marcha, Alexis, ¿crees que el club debería hacer un esfuerzo para reforzar esa posición de central que se ha quedado ahora un poco más coja? Bueno, yo creo que tenemos cuatro centrales y está, creo que, bien cubierta la posición. No creo que haya, no sé, es el entrenador el que decide y es el que tiene que decidir si se ficha o el club, pero yo creo que ahí tenemos gente suficiente para esa demarcación y no sé. Vicente, por lo visto en las últimas temporadas, incluso también en algún partido de pretemporada, ¿te molestaría que el entrenador te viese como un hombre muy importante, pero como revulsivo? Y a lo mejor no tan importante a nivel titular, sí para, por ejemplo, cambiar los partidos y el hecho de tener... No, no me gusta ser revulsivo. Me gusta jugar titular y jugar desde el principio. Revulsivo, pues bueno, pues he tenido que salir a veces del banquillo y ha salido bien, pero... Yo quiero siempre jugar titular y salir desde el principio. Después de varias temporadas jugando con jugadores, entre comillas, bajitos en puntas, y quitamos a Ziggis, que tenía minutos casi siempre en la segunda mitad, este es el primer año que tienes compañeros de perfil rematador de cabeza. Ya se ve el otro día en el trofeo naranja, los dos centros que pusiste, a los dos se les preguntó y dijeron que medio gol había sido tuyo por el centro. ¿En qué cambia el perfil de Soldado y a Duriz a lo que te pide el míster a ti? Antes quizá juego más asociativo con los de arriba, ahora desbordar y centrar. Es que claro, cada jugador tiene unas características y Villa tiene unas características diferentes a Soldado y a Duriz. Creo que, bueno, podéis ver que yo creo que en general Soldado y a Duriz a lo mejor van mejor de cabeza y bueno, a lo mejor para ellos los centros de banda a lo mejor viene mejor, ¿no? Con Villa a lo mejor era diferente el juego, era más de toque, de llegada, de contraataque, de juego en pared y a lo mejor ahora es diferente, ¿no? ¿Qué es que te da más opciones a ti? Hombre, yo soy un jugador de banda que me gusta centrar y creo que ellos son dos muy buenos rematadores, tanto de cabeza con el pie y creo que, pues bueno, pueden salir bien las cosas. Vicente, sin querer dar ni mucho menos más importancia de la que toca el tema de la capitanía, ¿tenéis vosotros claros ya dentro del campo cuando estéis, cuando coincidáis, quién será, diríamos, el primer capitán? No, no hay nada claro. ¿Pero eso se decide sobre la marcha? Sí, lo decidirá el entrenador en su momento, somos cuatro capitanes, no hay orden de ningún tipo y es el entrenador el que decide quién se pone el brazalete, pero bueno, tampoco es importante. Yo creo que lo importante es que todos estemos bien, que estemos unidos y que haya un buen grupo y poder afrontar la liga, pues bien. Vicente, destacaba el Belda, la importancia de capitanes valencianos. Yo te quería preguntar, Vicente, ¿qué puede aportar a la capitanía? Llevas muchos años en el club, ¿puedes aportar un poquito el conocimiento, no? Bueno, conozco mucho a este club, llevo muchos años aquí, con este es el número 11 y bueno, pues experiencia, unión al grupo porque soy un, creo que un buen compañero y bueno, pues yo creo que igual que los demás capitanes, ¿no? Yo creo que son gente también muy experta y que puede ayudar a los demás jugadores también. Amén.